¿Qué es el precio del litro de la gasolina regular? El precio del litro de la gasolina regular o magna se ubicó ayer en 18,12 pesos por litro, y en 17,93 pesos el de la Premium, un comportamiento que se refleja en el precio final. ¿Qué pagan los consumidores? ¿Promueven sanción para 12 gasolinerías? El sistema de inteligencia de mercado para gasolineras explica que esa tendencia puede ser resultado de un aumento en la demanda de gasolina regular durante el desabasto asociado a la estrategia del gobierno contra el huachicol, y una caída en la demanda de la Premium. Petrointelligence expuso que a partir de que los precios promedio al mayoreo de ambas gasolinas se emparejaron, y que la regular magna superó a la Premium a principios de febrero. Siguiendo esta tendencia sin intermitencias del 15 al 21 de febrero, se esperaba que en algún momento, los precios al público comenzaran a reflejar este inusual comportamiento. Ayer, una gasolinería en Avenida Ticomán, en la Alcaldía de Gustavo Amadero, vendía el litro de magna en 20,61 pesos y la Premium en 20,42 pesos. En otra estación, en Calzada de la Viga, Izzacalco, la relación de precios era de 20,87 pesos y 20,67 pesos, respectivamente. Datos de Petrointelligence indican que en 17 estaciones de Chiapas y en la misma cantidad en Puebla los precios eran similares entre ambos tipos de combustible. Lo mismo que en gasolineras de la Ciudad de México y Baja California, tres en cada caso, Estado de México, 4, Michoacán y Tabasco, 5, Sinaloa, 8, y Sonora, 7, se prevé que mientras los precios al mayoreo continúen con esta tendencia, los costos al público presenten brechas muy pequeñas, sean iguales o incluso, como ya se observa, la regular se venda más cara que la Premium, señaló PII. El especialista en comercio internacional y asesor de contenidos del Logistics Summit, provocando un aumento mayor en la magna es el gasto adicional en el que se incurren por el uso de pipas para solventar el problema de desabasto derivado del cierre de ductos. El volumen de gasolina magna que se distribuye y vende en la país es de 628.900 barriles diarios y 116.100 barriles de Premium. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Onexpo, ya había advertido que el transporte de combustibles con pipas, es carísimo.